Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncie él hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, juntarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y la pelea es terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro se hará por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al medio día Era una aventura en la cocina Se divertirá Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada acariciar Cada acariciar la vida o al fuego a nuestra chimene Era sencillo Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar